Andalucía Emprende Andalucía Emprende es una fundación de la Junta de Andalucía que promueve el emprendimiento y el autoempleo en distintos ámbitos, entre los que se encuentra el sistema educativo. Para ello desarrolla con la colaboración de la Consejería de Educación y ACES programas de fomento de la cultura emprendedora en centros de enseñanza para que estudiantes de todos los ciclos formativos puedan aprender a crear y gestionar sus propias empresas. La Junta de Andalucía a través de Andalucía Emprende persigue tres objetivos principales a través de estos programas educativos. Fomentar la cultura emprendedora entre los alumnos y alumnas en el sistema educativo andaluz, el concepto del emprendimiento como una opción real de futuro y acercar el mundo laboral a las aulas. El programa Emprender en mi escuela, M, enseña a estudiantes de entre 9 y 11 años a crear empresas cooperativas adquiriendo los valores propios de una economía social y sostenible. Cuando la Junta de Andalucía invita a participar en el programa M, ACES ve que es la gran oportunidad de fomentar una idea que llevábamos mucho tiempo planteándonos, que era el fomento de la identidad cooperativa en la escuela. Nosotros formamos la cooperativa que se llama Reciclar. Primero elegimos los cargos por votación, todo. Después hicimos el organigrama, después dimos ideas de los productos, los votamos. Los estatutos los hemos elaborado democráticamente entre todos en la clase. Todos los materiales los hemos ido comprando con los responsables de compra. Le dábamos el dinero y ellos se iban por la tarde y después lo traían. Si trabajamos en equipo podemos hacer muchas más cosas que si trabajamos solos. Yo creo que cualquier centro educativo es idóneo para desarrollar estos programas. No son valores desconocidos para la escuela, porque son valores como el trabajo en equipo, como la colaboración, como la iniciativa. Lo que sí es importante desde la escuela es utilizar una metodología que fomente el que esas habilidades puedan seguir creciendo y no muchas veces las cortemos desde la propia escuela. El programa Ícaro se dirige a estudiantes de entre 12 y 14 años y está especializado en la creación de empresas cooperativas del sector creativo-cultural. Una de las diferencias importantes por las que los chavales crean cooperativas y no otro tipo de empresas, sociedad anónima, sociedad limitada, es un poco el trabajo en una jerarquía mucho más horizontal, donde no hay grandes líderes, sino que el trabajo se distribuye uniformemente, lo cual hace que todos se sientan protagonistas de cada momento en la cooperativa. Te enseña a ser empresario, no es tanto como una diversión, sino una responsabilidad ya en todos los sentidos. La implicación de los chavales es total, es total. Muchas veces nosotros mismos nos vemos superados por las ganas que tienen en participar en este tipo de proyectos. Mi sueño siempre ha sido tocar en un grupo y vivir de ello, vivir de la música. Yo creo que si uno lo hace bien, tiene muchas ganas y pone empeño, puede sacarlo perfectamente. El programa Empresa Joven Europea, EGE, para estudiantes de entre 14 y 18 años, fomenta la cooperación y la internacionalización. Sus participantes colaboran con cooperativas de otras comunidades y países para comercializar sus productos y servicios. Las cooperativas dentro del programa EGE, la verdad que están funcionando bastante bien. Es un programa nuevo, novedoso para ello, en primeros bachilleratos, pero con un objetivo muy importante que es el fomento de la cultura emprendedora. Pues le estoy escribiendo en esta cooperativa socio en EMAIL para pedirle que nos mande su catálogo. El jugar con márgenes, el que sepan cómo crea una cooperativa, en este caso una empresa, que asuman cargo de responsabilidad y la verdad que es una experiencia para mí ilusionante y yo creo que los alumnos te animan mucho a seguir con esta idea. Las cooperativas que se crean a través de estos programas se exponen al final del curso en los llamados mercados educativos, un encuentro en el que se dan cita cada año miles de jóvenes de emprendedores andaluces para vender al público sus productos y servicios. Emprendejoven enseña a estudiantes de formación profesional a convertir sus ideas de negocio en proyectos empresariales reales. Para ello reciben formación y apoyo técnico. Se realizan con ello una serie de talleres y actividades formativas que lo que se intenta un poco es dotar a estos alumnos de habilidades emprendedoras. Se les acerca el mundo del emprendimiento. Y una vez aquí con esta experiencia emprendedora, pues yo creo que lo bueno que tiene es que les cambia un poco el chip y se dan cuenta de que emprender es una opción, una opción real. Vino un chico que está instalado aquí en el CADE a hablarnos sobre su experiencia y por las tardes empezamos a hacer talleres sobre marketing, liderazgo, todo lo que es un negocio y una empresa. Hacemos lluvia de ideas, ideas que en otros sitios no se tuviesen ocurrido. Talleres, trabajo en equipo, relacionado con todo tipo de estudiantes de otras ciudades. Les recomendaría a todos los jóvenes de los centros que vinieran, que es una experiencia buena, conoces a mucha gente. Y la experiencia pues yo creo que siempre es positiva, ¿no? Porque todo lo que sea aprender y mejorar, pues nunca viene mal. Por parte de la Administración Pública de la Junta de Andalucía, se está haciendo un gran esfuerzo para transmitirle este espíritu emprendedor. Music Hero, emprende tu reto. Es un juego de simulación online para que estudiantes de 11 años en adelante desarrollen sus habilidades emprendedoras mediante la creación de un grupo musical. Los participantes compiten con otros jugadores para alcanzar el éxito, aprendiendo a tomar decisiones y a gestionar recursos. Es un programa en que se lanzan retos entre unos y otros, en el cual ellos montan su equipo de música o su conjunto de música, eligen el estilo de la música que va a querer, eligen su instrumental, dan conciertos, lanzan sus discos y se retan unos a otros. Podemos gestionar nuestros propios grupos y promocionarnos como si fuéramos una propia empresa y ya más adelante por retareo. Dentro de las finalidades educativas que estamos trabajando en el centro es el tema del fomento a la cultura emprendedora. Y la verdad, pues yo veo a los alumnos muy entusiasmados con el proyecto. Con estos programas educativos, Andalucía Emprende fomenta la cultura emprendedora desde la infancia, acercando el mundo de la empresa al aula. Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, Junta de Andalucía.